Hoy hablaremos de los ciclos biogeoquímicos, así es que comenzamos. Los seres vivos necesitamos alrededor de 40 elementos químicos para nuestro desarrollo, y entre ellos los fundamentales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Pero lamentablemente la existencia de estos en la naturaleza es limitada, por ello deben reciclarse de manera constante, y así es como surgen estos ciclos llamados biogeoquímicos. Así es que muy en resumen, estos ciclos son muy importantes porque nos permiten la disponibilidad de estos elementos, una y otra vez, y lo logran transformándose y circulando a través de la atmósfera, hidrósfera, litósfera y biosfera, es decir, en toda la ecosfera. Y si no recuerdas qué es la ecosfera, pues es un ecosistema cerrado y autosuficiente, como nuestro planeta Tierra. Los ciclos biogeoquímicos pueden ser de dos tipos. Número 1, de nutrientes gaseosos, es decir, cuya fuente de aporte se encuentra en la atmósfera. Por ejemplo, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Y número 2, de nutrientes sólidos, proporcionados por la corteza terrestre. Por ejemplo, el fósforo y el azufre. Y algo que es muy importante mencionar es que el agua desempeña un papel fundamental en los ciclos biogeoquímicos, ya que los nutrientes atmosféricos llegan a la superficie terrestre por medio de las lluvias, y los nutrientes que son sólidos provienen de minerales de las rocas desgastadas o disueltas por el agua. Además, las plantas absorben los nutrientes minerales y disueltos que se encuentran en este líquido. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.